Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el maestro Antonio Pérez Ángel, soy el coordinador de finanzas del Centro Universitario de Los Altos. El día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes sobre dos temas importantes. El primero tiene que ver con los ingresos de las finanzas personales. ¿Qué hacemos con nuestro dinero que tenemos normalmente para la operación día a día? Y sobre todo, ¿qué pasa con el dinero que puede llegar por algo adicional, ya sea por un aguinaldo, ya sea por alguna tanda o bien por algún fondo de inversión que podamos tener? ¿Qué hacer con ese recurso para que realmente sea importante? Lo primero que hay que tomar en cuenta es saber que todo recurso adicional tiene que servirnos a nosotros, no para seguir endeudándonos, sino para realmente poder pagar algún compromiso que traigamos o bien para reinvertir. El mexicano promedio no tiene la costumbre de ahorrar, sin embargo, la economía actual sugiere que sea importante que tengamos una conciencia de ahorro. Así que sería importante analizar nuestra tendencia de gastos y una vez que tengamos un ingreso adicional, que próximamente lo tendremos con nuestro aguinaldo, ¿qué poder hacer con él? Ser conscientes si lo podemos ahorrar, lo podemos reinvertir o bien si podemos hacer que este recurso produzca más, ya sea a través de la deducción de alguna obligación, deuda o pasivo que tengamos, o si no, también cómo lo podemos reinvertir, ya sea adquiriendo algún bien, algún servicio que podamos seguir produciendo o bien manejarlo de algún esquema bursátil. Recordemos que las instituciones bancarias manejan diferentes esquemas que puedan manejar a nosotros nuestros recursos para tener pequeños rendimientos, pero aún así son rendimientos al fin y que podamos generar una cultura del ahorro. Por ese lado, es importante siempre tener en cuenta ingresos adicionales para nuestras finanzas personales, no necesariamente hay que gastarlos en el momento, hay que tener la cultura del ahorro. Y ese punto nos lleva al segundo tema que tenemos que tratar. Las próximas semanas estaremos empezando a tener la información de lo que viene en noviembre, el famoso buen fin. ¿Qué hacer con este buen fin o realmente qué tanto lo podemos utilizar? Si nosotros estamos conscientes de que queremos participar en este esquema de ahorro y que a fin de cuentas es para incentivar el sector comercial y para generar ahorros, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Realmente tenemos necesidad de interactuar en el buen fin? ¿Tenemos alguna necesidad que podamos comprar y que realmente tengamos descuentos? ¿O bien simplemente nos vamos a llevar a cabo por la inercia de esa publicidad? En primer lugar, tenemos que preguntarnos si es necesario participar en el buen fin. ¿Tenemos recursos para hacerlos o vamos a manejar algún esquema financiero para poder manejarlo este esquema? Hay que estar revisando constantemente los precios de todos los bienes y servicios que desde hoy día ya los conocemos para saber si en esas fechas realmente están en algún descuento. No es lo mismo que las tiendas hablen sobre meses sin intereses o descuentos directos. El buen fin debe de existir un descuento directo. Si la tienda maneja meses sin intereses, realmente no está teniendo algún descuento y eso no es importante. También hay que considerar el esquema financiero que utilizaríamos para poder adquirir los bienes o servicios del buen fin. Si van a ser por efectivo o vamos a utilizar una tarjeta de crédito. En el caso que utilicemos una tarjeta de crédito, será importante considerar el famoso CAD, costo anual total. Todas las tarjetas de crédito lo manejan. El CAD normalmente está entre un 18% hasta un 102% según el tipo de plástico, ya sean las famosas tarjetas clásicas, oros o platino. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a adquirir algo a través de tarjeta de crédito en el buen fin, tenemos que ver realmente si este costo anual totalizado de las tarjetas puede absorber realmente el descuento de estos productos. Si una tarjeta que utilicemos tiene una tasa del famoso CAD más alto de lo que vamos a tener descuento y si por algo nos retrasamos en alguna de las mensualidades, el beneficio que podríamos obtener por esto se va a perder. Por eso es importante analizar realmente cómo lo vamos a hacer. También es importante ver realmente qué es la tendencia de lo que podamos gastar en este nuevo esquema y también revisar los precios. No estamos solos. La Conducef estará revisando constantemente los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, para hacer una buena conciencia en el consumidor, solamente ustedes son los que pueden revisar realmente si los precios han cambiado, si hay un beneficio realmente de comprarlo y sobre todo, insisto, si es una necesidad. Si no hay necesidad de comprar algo en el buen fin, no nos dejemos ir solamente por la tendencia porque va a pasar lo que les platicaba en principio. Lejos de poder ahorrar o poder invertir, vamos a generar muchísimos gastos. Por mi parte es todo. Mi correo electrónico, si tienen alguna duda o comentario sobre estos temas o más es antonio.perez.coaltos.udg.mx o también pueden seguir en mi Twitter que es arroba antonio-perez79. Hasta luego.